3 ¿Qué pasa energúmenos? Soy Rayo y estamos aquí en un capítulo de God... o episodio, como queráis de God of War Ascension, Ascension, nunca me sale eso, pero antes de nada salto salto, salto, salto y salto, salto, salto y salto, salto y salto vale, nos quedamos por aquí, creo que era por lo del oráculo eh, a ver, esto que es eh, oh mira, tenemos aquí el Pumba, espérate, esto lo vamos a tirar a tomar por cola, no lo queremos para nada hostia, poño, pues sí que hacía daño eso por aquí, otra armilla no sabemos lo que vamos aquí, podemos sacar el último episodio no sabemos qué cojones habrá aquí o a lo mejor vosotros si habéis jugado sabéis lo que hay aquí yo sinceramente no lo sé vamos a ver esto por aquí vamos allá, y... a ver qué nos encontramos aquí, a ver la puerta del Kratos eso es, el templo de Delfos bueno, bueno, musiquita turururu, y me cierra la puerta oh ño, un cancerbero un cancerbero eh, encima se metió el ojo de la espera eh, no, 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 no a mí, a mí, a mí no me a mí no me hagas tontería, eh a mí no me hagas tontería espérate, espérate, lo sabía, es que lo sabía eh, venga ya, tío, acuéstate acuéstate, espérate, espérate toma, toma un menú un menú, un menú chini-wini no quieres un menú chini-wini eh, te crees que me lo vas a hacer te crees tú que me lo vas a hacer dos veces no, hostia, pues sí, pues sí, pues sí vale, a ver espérate, ué, ¿a dónde vas? ah, ¿dónde, dónde te crees tú que vas, bichito? que soy, que soy crato crador del penis de la tierra hostia, que le eché huevos huevos a Zeus en este juego todavía hostia, a la puta en este juego todavía no le he echado huevos a Zeus pero lo demás hostia, a la puta ver a tú, ver a tú, ver a tú, ver a tú toma toma que solamente puedo dar una hostia con esta arma toma, hinta boca veo que le hace que eso le hace toma ah, pero no, pensaba que le hacía pupita pero parece, parece que que ni quiere, ni, no quiere sentir ni padecer nada toma vale, no le he dado, no le he dado le he dado a los hostia puta hostia puta vale, 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 bien toma toma a tomar por culo no, tío, lo he tirado mierda no quiero tirarlo, joder espérate, espérate huye, 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 huye vale, ahora, ahora, ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí toma ya toma, que toma, toma, que toma 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 que te he quemado a tus cachorrillos eh eh, eh, eh oye, oye con esa, con esa maldad ¿qué te pasa? te pica hostia, la tiene, tiene creo, creo que tiene que tiene pulgas creo que tiene pulgas el bicho este claro, así así, así cualquiera y como tira ¿qué le ha pasado? ah, coño que tengo lo del espérate, ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí toma, toma ah, vale, lo puedo manejar lo puedo manejar, lo puedo manejar lo puedo manejar, sí no, 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 no no lo puedo manejar espérate, espérate vale, 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 vale mía culpa, mía culpa ven aquí, ven aquí no, hostia, tío se ha mosqueado, se ha mosqueado ven aquí, ven aquí, ven aquí sí, te cogí, te cogí, te cogí creo que te he cortado dos cabecillas esas que tienes me parece sí, 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 sí o las tres no, dos dos, dos de tres está bien, claro vale, vale sí, ha matado le ha matado todas las cabezas porque, coño no sé si son si son duros en el juego, eh madre mía un bicho esto de mierda no veas hey, más bicho más bichitos sí toma, toma, toma que tú tienes pinta de que cometes muchos chiniguinis muchos menupi chiniguinis ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí bichito, ven aquí ven aquí a mí, a mí esa tontería es la mínima que te parta la boca se le ha partido de más vale, estamos en el templo coño, me abojo en el templo de Delfos es que ya llevo grabado como cinco o seis vídeos vale, y tengo la garganta que me va a hacer pum, que puchu, pum, pum pum, pum, pum y eso es mucho dolor vale, rompemos esto rompemos esto tenemos dos mil dos mil, dos mil dos mil, dos mil dos mil, dos mil dos mil, dos mil vale, abrimos esto bien, abrimos este esperamos un momento vamos a ver que podemos mejorar esto nos hace falta doce mil doce mil doce mil es mucho es mucho dinero y podemos una ida de Poseidón mil setecientos y esta ida dos mil orbes vale de lo que hay de L1 y triángulo pues no lo sé que mejorar bajo el agua eh, si se bruta consigue orbes azules vamos a mejorar esto a ver si lo podemos hacer si lo va a captar bla, 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 bla bla, bla, bla bla, bla le podemos hacer una arma buena a ver a ver con las armas con la del trueno esta a ver, a ver lo que hace no quiere hacer nada no quiere hacer nada o qué pero si la he mejorado ¿no? la he mejorado desbloquea ataques especiales ah, siguiente nivel o sea, solamente le he puesto mejoras de no sé ni mejoras de qué vale, pues ya está ahora es mejor pues ya está coño, que más queremos ¿no? a ver, vamos a tirar esto para atrás yo pensaba que detrás de las puertas iba un jefe final o algo como claro, de repente me han puesto ahí una magia y uno de salud y ya está aquí va a haber un jefe mínimo vale, pues aquí puedo subir ¿no? esto es una resbaleta esto es una resbaleta a mí no me digan tontería que eso es para subir ni para bajar mi voy a en vinagre hoy voy a decir palabrota hoy voy a decir palabrota no hombre tampoco quiero decir tratado de ir ahí diciendo palabrota pero vale a ver apolo sabroso de delfos loado sea apolo por domeñar ¿domeñar? pone domeñar no soy yo, eh a la poderosa pitón que amenazaba a nuestro oráculo bueno espero que no haya una serpiente de ese calibre de grande porque yo he visto las serpientes que son los ascensores pero de ahí a que haya una serpiente ¿qué cojones pasa? ¿qué cojones pasa? ¿qué cojones? ¿en serio? fuga de gas sí, lo que tú quieras ¿se está haciendo mierda la pared? ¿o soy yo? a ver ¿le puedo pegar? sí menudo boquetazo le he hecho ahí a la puerta porque sí hostia, mira vamos a romper también esto ya que estamos era así un remorado del profeta Castor por la visión divina del oráculo Aten Aleteia no se puede interferir con la neblina sagrada toda visión obtenida de forma fraudulenta solo debe ser revelada por el profeta ¿vale? lo que tú quieras un ojo de górgona para mí y una pluma de fénix para el Menda vale pues vamos a seguir por aquí ahora sí puede ser que haya por aquí algo en plan joño estaba boboa por la puerta y me la he cargado sí porque sí porque soy toporno veo que aquí sí tiene que haber algo interesante ya que aquí hay para curarse y aquí hay magia así por las buenas así por las buenas izquierda o derecha creo que los dos llegan al mismo sitio tiene toda la pinta de que sí sí al final he llegado a las mismas escaleras uh esta puerta va a haber algo malo para las Kratos seguramente a ver a ver a ver quién es pero aquí toma me ha abierto la puerta aquí una patada mira serpiente de esas tío oh personas 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 muy malas hostia mira llevando llevando una cabeza rápido antes de que venga el amo si ese es el amo os va a dar os hemos dado todo lo necesario para lograrlo y aún así nos falláis sí bueno las estatuas ya deberían estar acabadas yo sé quién es nos habéis encargado algo gigantesco amo mis hermanos necesitan descanso y alimento yo le he cortado la cabeza eh bueno no le he cortado la cabeza pero bueno también es una manera de nada nada empujada 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 porque yo tampoco me atrevería a pegarle hoy va lo que ha hecho yo te mataba hostia que fregado se ha metido esperemos que lo hagas mejor que aquí tu amigo ya no podemos soportar veros nos dais asco toma ya eso es una es una indirecta tío o doy asco o es que o doy asco ahora yo te quiero hostia 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 y eso eso es las arenas del tiempo a mi no me digan tonterías la no entiendo no entiendo es un ascensor voy a matarte y voy a hacer con tus con tus dientes una diadema hijo de puta si te puede tratar así la gente solo un poco vale solo un poquito lo justo no dale una pata aquí en el costado y ya está no toda esa tío son personas vale he estado aquí y se ha bajado eso vale muy bien no se que tengo que hacer voy a subir por ahí hay una puerta que ya tendría que romper vale pues eso es lo que hay a la izquierda vamos a mirar lo que hay a la a la que diga suena iléxico uy coño que me iba a quitar los cables y todo vale aquí hay otra puerta que no se no se que habrá porque solamente ha salido la derecha pero a la izquierda no ha salido nada así que no sé vamos a mirar lo que hay por aquí vamos a ver lo que hay por aquí a lo mejor hay un ojo de górgona o un par de ojos de górgona y siempre está bien ¿no? siempre estaría bien por conseguir un par de de dontería de estas que son bastante buenas a ver uh de trueno bichos de trueno o no vale a esto a esto obviamente no tengo que usar el poder de trueno porque claro si lo uso contra el poder de otra gente justamente lo que acabo de mejorar me cago en tu puta madre eh justamente lo que acabo de mejorar eeeh ¿dónde vas? justamente lo que acabo de mejorar eh no creo que es más el fuego no creo no sé si le afectará el rayo que yo creo que no pero el hielo a ver vamos a el hielo vamos a el hielo vale el hielo el hielo yo creo que el hielo le afecta coño lo acabo de hacer el hielo toma 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 creo que el hielo le afecta una mijilla una mijilla más toma 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 me cago en tu me cago en tu raza ay ataca no 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 me cago no bicho 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 me cago en tu puñetera madre jodida déjame tirarme ya cosas cojones toma ahí no 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 a mi no me la das a mi no me la das eh mola mola mucho esto en plan de que toma 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 ahí déjala mira las tetillas que tenía eh eh mola eh y eso eh mola mola el eh como se dice esto mola el el plan que tengas que cambiar de arma y eso para para poder no se por ejemplo esa mujer era de trueno no eh mola hostia puta hostia hostia que me la pego que me la pego me la pego me la pego bien no a ver si está toquido aquí abajo que pasa y esto y esto que mierda es pero porque porque está todo roto no lo entiendo yo tenía que mover yo tenía que mover la estatua aquella no no lo entiendo he bajado aquí que ya creo que se ha pasado el efecto tengo que romper aquello antes que se pase el efecto venga 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 mierda no lo puedo romper mierda no lo puedo romper no lo puedo romper no lo puedo romper me cago en todo me cago en todo ya ya cuando empiezo con él me cago en todo ya ya me empiezo a cagar en todo vale esto no se puede romper la puerta no se puede abrir me cago en la puta si llego ir más para adelante si buscas la verdad hostia vale vale para ayudarme por aquí que hay esto es un nuevo poder ¿no? o es una espada y encalas espada ahí espartano si el poder es mío vale si espada de de almas vamos a suponer que es ¿no? alma de Hades libera al alma de infamundo en tu beneficio si propuestas a los enemigos consigues joven verde hostia pues de puta madre pues voy a vaporizarlo 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 es como si no llevaran nada llevaran nada toma 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 y os meto hostia que mal que yuyazo tío que yuyazo que sacan que sacan manos es un me da me da bastante bastante yuyu toma 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 no 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 hey claro tienes que haber esquivado tío tienes que haber esquivado eso os gusta os gusta neres hey espérate 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 eso es eso es toma toma hey ¿dónde vas? ¿dónde vas? toma 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 ahí toma ahí espérate espérate toma le quería quitar el alma el alma pero no he podido quitarle el arma que hago la puta eso es eso es eso es eso es tú ya estás muerto tú ya estás muerto vale ahora otro por aquí fuera venga venga ahí venga un poquito un poquito eso tío hace técnicas diferentes a las otras armas eso mola esto me ha molado bastante eso es eso es vamos no sé cómo vaporizarlo tío yo creo que haciéndoles haciéndoles cosas de estas es como se vaporizan a estos cabrones eh que es esto que es esto todo todo ha dado por mi ahí por la buena pero pero estos bichos no veo si lo han hecho si lo han hecho eh puñetero lo han hecho super puñetero vamos a ver que te quiero quitar la arma tío dámela tío dámela 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 dame tu puta arma tío que no ah eh eh abusan de mí abusan de mí que no quiero violaciones tío que no quiero que no quiero violaciones ahí toma por culo eso es eso es claro vamos a darle vamos a darle más eso es espérate 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 eso es ahora tengo vuestras lanzas que os parece que os parece que os parece ahora estamos de tubo a tubo toma por culo eso es eso es espérate espérate no no tío a ver hay que llevárselo para arriba y luego y luego arriba ya dale lo sitio eso es toma 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 bueno hace lo mismo que con la otra pensaba que iba a cambiar un poco pero no ahí la tengamos así vale fuego hielo eléctrico y alma bueno coño es de lógica a ver a ver si podemos mejorarlo esto es si vamos a mejorarlo necesitan 1500 ay mira no tengo suficiente cago a la puta ah si si tengo si tengo vale perfecto vamos a ver que coño que coño he comprado wow mola mola vale mola bastante mola bastante también una espada de almas y esto ah esto si es lo que tenían los cabrones esto el lo que estaban los que han traído para adentro la ah mira madre mía que me trabo que me trabo muchísimo vale esto no lo puedo mover de alguna manera de moverlo a mi no me engañáis a esto no en serio como cojones como cojones me muevo ostras esto lo estoy haciendo por las buenas como cojones muevo esto tiene que haber alguna puta manera a ver esto no lo puedo tocar esto tiene pinta de que tiene pinta de que se van a mover en un en un ratito a ver y esto no lo puedo no puedo mover nada de esto entonces como lo hago ahora ya 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 como como me he quedado hasta callado porque que ha pasado que ha pasado a ver por aquí nada que ha pasado que ha pasado eeeh hey apple que tal que tal tío eeeh eres de fuego no pues nada uso uso no el rampago no quiero usar eso el hielo el hielo creo que es lo que mejor me viene no 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 el fuego no no al revés espérate espérate si si para el fuego mejor es el hielo no espérate espérate que me quiere pegar que me quiere pegar dios 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 no 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 yo soy buena persona tío me cago en tu puta madre toma toma para li que no le he dado que no le he dado ah si si le he dado le he dado bien bien toma gilipollas toma gilipollas toma toma desgraciado espérate no 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 ostia tío que me está dando espérate espérate ya me hemos cagado ooooh aunque esto sea fuego pero también te has pesado no me digas que no te has pesado porque si no me cago en todo vale 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 no le puedo dar no le puedo dar como tiene como está haciendo eso no le puedo dar espérate espérate me cago en todo tío no 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 tío no esta quinta dos me están haciendo me están haciendo el ocho del chavo el ocho me cago en la puta vamos no 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 mierda tío son esa gente son potentes casi me la da casi me la da no 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 tío me cago en todo en serio como odio cuando le dan como tienen ataque de estos seguidos bien 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 toma y toma y toma a ver muerte talos Matar a un Talos, de esta forma tu teca siempre Orbes dorados, vale, vale, perfecto No te puedo quitar No te puedo quitar lo que viene a ser esa armadura Tío, vale, va a salir volando Aquí estás atento, ahora ¡Ahora! ¡Grados, tío! ¿Por qué no te mueves? ¿En serio? Sí, madre mía, madre mía A ver, eso es, eso es, eso es Vamos ahí, vamos ahí, ¡Grados! ¡Vamos ahí! ¡Tama! ¡Te gusta, te gusta! ¡Te gusta el Mambo! ¡No, no, 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 tío! A mí no me gusta la verdad, eh, yo soy más de Más al cero, yo soy más al cero, no, 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 no ¡Uy! Yo pensaba que me mataba Yo pensaba que me mataba, yo pensaba que me mataba Vale, 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 vamos a hacer esto, tío Vale, esto parece que sí le da, parece que sí le da Vale, ahora sí, ¿Ven? Ahora sí ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Ahora sí, cojones! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos ahí! Vale, ¿No te has prestado o qué? Esto ya es, vamos, producto de mi imaginación Toma, ¿Qué te ha gustado? ¿Te ha gustado? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, que te voy a acabar contigo Vale, no lo he podido matar en plan guay Pero... ¿Qué ha pasado? Vale, mira, no me dejaba Son tontas, hijos de putas Que no me dejaban, eh, mover esto hasta que no Hasta que no había, había vencido a los A los, a los, a los, a los solditos esos Es que tiene, hay que tener mala leche, eh Hay que tener una, una mala leche curiosa Vale, llamo 16 minutos Tengo la garganta al máximo porque no me traigo hoy agüita Y no quiero tampoco, eh, decidir Venga, voy para agua, ahora vengo Eh, no me la he preparado hoy, la verdad, el agua Pues, mira que lo decía que grabo, que grabo tanto, tanto como hoy Eh, suelo traerme agua para lo mismo Para que no me de un jamacuco como me está dando ahora Por la visión divina del oráculo Aleteia Todos los tazotecistas, tazotecistas del delfos Se deben presentar ante el profeta para recibir nuevas tareas Pues vale No sé, no sé quién coño será el profeta Pero como sean, como el profeta sea igual Que esos dos gigantones me cago en la puta, ¿sabes? Madre mía, madre mía A ver por aquí que hay, por aquí hay una palanca Que la vamos a pulsar, no perdemos, pues pulsar palanca No perdemos nada, y no creo que, que, oh no Tío, ¿dónde voy? Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé dónde voy Ya no sé dónde voy, yo ya estoy yendo ya a palos de ciego Y aquí que hay, a ver Descanso tierno para aquellos que han visto con los ojos de la verdad Que su única visión sea ahora la paz del eliseo No me gusta, no me gusta Eso suena, se suena a serpiente muy gordota Suena a serpiente muy gordota Yo estoy tirando, mira, estoy tirando por el sitio Correcto, además Sin quererlo, estoy tirando por el sitio correcto Bueno, tomamos por culo los ojos de gorgona y eso Porque es que, no siento mucho Pero no puedo hacer otra cosa ¿Es un ojo? Un ojo bastante gordo, además Joder, qué mal rollo me dan Las putas serpientes estas, tío Me dan un mal rollo de cojones A ver, ¿qué pasa aquí? Anda, mira Kratos, qué tío maldito ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale, 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 corre, 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 corre Por tu padre o por tu madre, Kratos O por los dos No, tío, no, no, no me jodas No me jodas, no ¡No! Vale, hay que esperarse, tío Hay que esperarse, hay que esperarse a que A que, a que se construya también todo Vale, vale, vale Coño, es que yo qué sé, yo Tampoco soy de divino Yo todavía no tengo esos poderes Todavía no, he dicho Algún día, pero todavía A ver Rompemos la serpiente Vale, sí Rotas Me mancho de ese De esos escupitajos de serpiente Vale, me voy corriendo Intento no pegármela Vale, corro hasta el final Ahora, aquí me paro Que se está volviendo a construir todo Vale, pues no me paro ahí Entonces Eh, eh Usa la patada espartana para desarmar a uno No, no, no me ayudas con la patada espartana, eh Vale, tengo que saltar a algún sitio La pregunta es a dónde Supongo que será a la derecha, ¿no? Bueno, y otro sitio va a saltar Siempre, siempre Me aviso que llevo dos capítulos que Me están jodiendo de esta manera De esta manera sobrehumana Vale, vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Sí, 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 sí 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 Baby Eso es No me va a salir ahí En plan Sí Vale, ahora rompemos Rompemos esto A la mierda Vale, ya está roto Vale, vale Sí, 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 sí Me la suda Vale, venga Ahí salto Me engancho ahí Y aza No No, tío Ya está, ya está Controla esa furia espartana Coño Contrólala Vale, rompemos esto Ah, ¿sabes tú cuántos ojos de gorgona y eso me he saltado atrás? Porque de tú Me he dejado sitios para ahí Pero es que Coño, como tenía que examinarlo todo Vamos Tenía que examinarlo todo Al dedillo Haciendo gameplay Creo que no acabo Pero es que Yo pensaba que no estaba viendo ni por el sitio correcto Y resulta que sí Resulta que sí está poniendo por el sitio correcto Tiene cojones el asunto, eh A ver Ahora esto Vale, eso sería Eso sería Se romperá Vale, tardemos pa' Toma ya Como me he muerto Con un don, eh Como con un don Bueno, llevamos 20 minutillos 20 minutillos Creo que vamos a hacer lo último que hay que hacer por aquí Y vamos a dejar el episodio por hoy Pero todavía no Todavía no, todavía no Todavía estamos aquí con el Con el rascapolvo Con el rascapolvo Ja, ja, ja Ya hoy no sé ni lo que digo Yo ya estoy ya Estoy ya fuera Fuera de mí Fuera de mí Vale, rompemos esto, vale Parece que rompiendo eso no pasa nada Hay que dejar que se rompa Vale, a la mierda Salen los bichitos esos No, no, no No estás contando Vale, 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 vale Sí, vámonos Vámonos, vámonos, Kratos Eso es Vale Parece que esto es lo que hay que hacer Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo de cursar a dos Me ha dado tiempo de cursar a dos Vale, pues ya están De puta madre, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? Vale, ahí hay otra puerta Otra puerta que no sabemos lo que Lo que puede haber en la otra parte Vale, de repente necesito magia Esto es Vale Y como he guardado Me parece que aquí vamos a dejar el episodio Espérate Que pueda Se puede romper esa puerta, ¿no? Necesito más Más escupitajo de esos serpientes Pues no sé dónde hay Ah, hay que ir A toda hostia ahora Pero bueno, vale Eso lo dejamos ya para el presente Para el siguiente episodio Bueno, todo por hoy Espero que os haya gustado Si en el video no les suscribete debes Like y favorito, como sabéis Siempre ayudan muchísimo Y nada Como he dicho, eso es todo por hoy Eh... En junio Es a través de Last Use Supongo que lo traeré O intentaré traerlo Si no hay No tiene ningún tema de copyright Ya que es un juego que está bastante Interesante Coño, que me ha dado tiempo de repente Y nada Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Y nada Simplemente decirlo que Muchísimas gracias por estar aquí Y Hasta otra Gracias por ver el video